¿Qué es lo que se llama los migrantes? Gobernador, respecto a lo que son los migrantes, mucho se habla, son delincuentes, son narcotraficantes, son prostitutas, somos testigos también de que hay gente que realmente viene con su título, con mucho esfuerzo y quieren trabajar. Respecto a eso, Gobernador. Bueno, Rodrigo, hay una sensación de que todos los migrantes vienen de mala forma o que los migrantes vienen casi en carácter de legal, que todos los migrantes vienen o pasan por pasos no habitados. Hay un porcentaje. Puede ser que cuando llega el presidente Sebastián Piedra lo que dice es ordenemos la casa, queremos una migración regulada, queremos una migración segura. Se hizo un primer avance, que es el tema del proceso de regularización. Son 14.000 personas que están en ese proceso, personas que estuvieron irregular, que entraron con visa de turismo o personas que ingresaron por pasos no habilitados. Somos una ciudad o somos una región cosmopolitan. Antes de esta gran cantidad de gente que ha llegado, recuerda que Zona Franca existe hace mucho tiempo, taiwaneses, un chino había en cada barrio, en cada esquina había un chino, hay pakistaní, hay hindú, en fin, de muchas nacionalidades. Y también el flujo comercial que tenemos también con los bolivianos que vienen hace tiempo y con los peruanos también de la misma manera. Entonces, yo creo que es una mala influencia, sin duda el tema de estos comentarios, de que se hace a través de las redes sociales, que por más que una persona haya caído en un delito, es como nuevamente el tema de generalizar que todos los extranjeros son malos o que todos los extranjeros vienen a aprovecharse. Yo creo que eso es, yo creo que el día de hoy nosotros tenemos que comprender que el día de hoy somos una ciudad cosmopolitan, a lo mejor tenemos la poca tolerancia también con el mundo, a lo mejor de los muchachos, las chiquillas que tengan el té más morena, que antes no lo veíamos acá en la ciudad, pero es eso. Y hoy llegaron para instalarse. Si tú vas a los jardines infantiles, hay chiquillos que están ahí, hay jardines infantiles que son iquiqueños, son chilenos. Claro, con padres también extranjeros, pero son iquiqueños que el día de hoy están ocupando nuestra red a través de Junji, de Integre, también a través de nuestros colegios. De mucho un botón, sí. Para el presidente de Santiago Piñera, el que está delinquiendo, a mí me tocó desde la semana pasada ir al grupo FACH a poder despedir a 31 personas colombianas que estaban privadas también de libertad para poder dejar también en su país. Y el mensaje es súper claro, hoy estamos haciendo expulsiones, hoy por hoy llevamos cercano a las 1.700 personas expulsadas en el país y el 70% corresponde a la región de Tarrapaga. Entonces, el trabajo que estamos haciendo, uno, por un lado, la oportunidad que estamos dándole también a las personas que quieren aportar, que quieren aportar en el área de salud, en el tema de servicios, en el tema de la educación, pero darle como un machete a la persona que viene a delinquir.